Max Verstappen amplió su liderazgo en el campeonato de pilotos en la Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Canadá, octava fecha del calendario 2023, donde no tuvo un solo rival que lo amenazara. El podio fue completado por Fernando Alonso y Lewis Hamilton. La victoria de Verstappen significa la número 100 de Red Bull, convirtiéndose en apenas el quinto equipo en lograr esa marca para unirse a Ferrari, McLaren, Mercedes y Williams. Cuando la carrera comenzó, Verstappen escapó rápidamente y atrás Lewis Hamilton adelantó a Fernando Alonso para tomar la segunda posición. Carlos Sainz quedaba detenido en la posición 11, tras un ligero intercambio de puesto con Sergio Pérez, quien se mantenía décimo segundo. Un impacto de George Ross en la vuelta 13 contra el muro obligó al primer safety car de la competencia y esto abrió el juego de las estrategias. De inmediato, los líderes fueron a los pits, con Verstappen encabezando el pelotón, seguido por Hamilton y Fernando Alonso. Durante la entrada en boxes, una salida arriesgada de Lewis Hamilton comprometió al asturiano. El movimiento casi provocó un choque entre ambos competidores y obligó a los comisarios a iniciar una investigación que, al final, no tuvo consecuencias. Pero inmediatamente, el buen ritmo de Alonso y el Aston Martin quedó exhibido y el español atacó para tomar por méritos propios la segunda posición, esto mientras Verstappen ya lograba tres segundos de ventaja sobre el bicampeón español. Ferrari se mantuvo en pista con los neumáticos medios y avanzaron al cuarto y quinto puesto con Charles Rettler y Carlos Sainz, al mismo tiempo que Sergio Pérez se ubicaba sexto con su compuesto duro. Lo que parecía un movimiento errado de los de Maranello resultó ser una jugada excelente, al dejar a sus dos pilotos en la zona del top 5 y solo necesitar una sola detención en boxes, esto mientras los McLaren y los Haas tuvieron que ir a dos. A partir de ese momento, fue una carrera con nulas variaciones en la cima. Hamilton intentó cerrar la diferencia con Alonso, pero una falla en los frenos de Mercedes obligó al siete veces campeón del mundo a retroceder y tener que conformarse con la tercera plaza de la competencia. Para Alonso, esta fue la segunda ocasión en carrera este año, terminando en la segunda posición, tras haberlo hecho en Mónaco, pero además fue su sexto podio de la campaña. El piloto del día fue para el Williams de Alex Albon. El tailandés resistió los ataques de un alpine de Esteban Ocon, quien buscó por todos los medios arrebatarle la séptima posición. Lance Stroll y Valtteri Bottas resultaron noveno y décimo. Red Bull y Sergio Pérez atacaron por la vuelta rápida en el último giro montando la goma blanda y esto le permitió al mexicano sumar el punto adicional. Con este resultado, Max Verstappen es primero del campeonato con 195 puntos contra 126 de Sergio Pérez, que ya es presionado por Fernando Alonso, que cuenta con 117. Lewis Hamilton alcanzó las 102 unidades, mientras Carlos Sainz es quinto con 68. En la Copa de Constructores, Red Bull llegó a 321 puntos con Mercedes con 167. Aston Martin ahora es tercero con 154, sobre un Ferrari que apenas suma 122 puntos. La Fórmula 1 tomará un descanso de dos semanas antes de viajar al Gran Premio de Austria.